ya compadre aquí estamos nuevamente en otro juego del recuerdo y les traigo el millipet bueno un control un player presiona star compadre, bueno de que trata este jueguito era muy parecido al centipede que era de tratar de matar una oruga que venía siempre de arriba y uno tenía que dispararles con era como una nave espacial al fin y al cabo era como una nave espacial pero si se dan cuenta acá abajo no sale una nave espacial aparece un compadre disparando y otra cosa más para la gente que cacha de atari, esta es la portada número 6 de la revista mundo atari ya, y en la revista mundo atari colocaron videomanía centipede y esa portada no correspondía al juego centipede sino que era este, al millipet yo estuve viendo un montón de ese avar quería ver pero el del centipede era otro era el que salía en la máquina arcade como un gusano como diabólico abriendo el hocico pero esta que ven acá abajo era la original del millipet es una web que se equivocaron nomás en la mundo atari y colocaron eso de hecho en la descripción de la revista mundo atari número 6 revisenla a los que le interesa al final sale lo mismo descripción del juego centipede pero no, era el millipet y este es el famoso millipet mi historia es que una vez se lo cambié a un amigo por el colegio me lo prestó me dije ya puta me dijeron es la misma guaya que el centipede pero es más bacán ya pues lo cargué y no era tan bacán porque el ruido bueno, una cosa no me gustaba mucho el centipede era el típico juego que tenías que hacer puntaje, puntaje, puntaje hasta nada más ya está bien que matís bichos todo el rato pero ponle algo cambia la onda al juego igual lo jugué varias veces y me puse a jugar este igual genial el juego era un poquito más fácil no se movía tan fluido como el centipede pero este saben que lo que no me gustaba los ruidos que hacía tenía como un sonido tenía como muchos bichos de hecho todavía me acuerdo cuando ponía la mesa el atari cargaba toda la guaya aparte del pito del atari que cargaba todo el rato cargáis un juego que suena más feo que la cresta y hoy apaga esa weá entonces bueno, este juego tenía como esa onda donde salían tantos bichos en pantalla puta la mosca la abeja el cien pies ¿cachai? puta, la araña hay un gusano que también aparece caminando por ahí que si lo matáis se pone todo más lento ¿cachai? puta y todo es una cantidad de ruido que se mezcla hueón del atari que explota la cabeza y más encima en ese tiempo peor todavía pero bueno fuera de eso bueno, aparte teníamos que bajarle el volumen ya para jugar bien era entretenido ¿cachai? era divertido porque igual tenía una gran variedad de personajes a diferencia del centipede aquí venían como muchos más enemigos venían como 7 bichos más o a ver, dos venían en el centipede lo tengo anotado por acá ¿cachai? no se agarra en el centipede creo que vienen 7 enemigos bueno, da lo mismo ¿cachai? la hueá es que se agarra con muchos bichos más tiene como más más no sé pues tiene más más enemigos esa hueá ya démosle vos veamos hasta dónde llegamos en Milliped basta del bla bla y veamos hasta dónde podemos llegar a todo esto es muy chistoso ¿por qué me dieron ganas de jugar este jueguito? porque estuve viendo en YouTube unos jueguitos que habían competencias antes de Milliped ¿ya? entonces y de hecho hay un programa que se llama Esto es Increíble donde también salen salen jugando Milliped de ahí los pendejos búsquenlo en YouTube se llama el mejor del mundo de Milliped y toda la cosa bueno, aquí no está el mejor del mundo en Milliped pero vamos a hacer lo posible para hacer un buen puntaje aquí en el juego del recuerdo jueguitos de jueguitos que no tienen aventura pero sí son divertidos recordarlos ¿ya? así que aquí estamos con usted el Milliped démosle Start presiona disparar vamos a ir cachando como el juego y ahí vamos divirtiéndole un rato presiona disparar para partir ¿ya? y ahí está mi nave espacial que no tiene nada que ver con la imagen que estábamos viendo al lado era un arquero claro uno se imaginaba un arquero ya morí vamos a analizarlo primero ¿ya? ya primero que todo en mi volada de cabrón chico yo decía puta quiero quiero ese juego ¿cachai? del compadre que dispara a un cien pies gigante y claro me imagino lo que está acá abajo en la imagen pero no era así porque es una nave que dispara ¿ya? bueno las abejas como se pueden dar cuenta tienen ese poder de jarongo ¿ya? y te bloquean el camino y el cien pies va constantemente avanzando y avanzando y bajando entonces ahí vamos pasando el level los hongos tenemos que ir matándolo las abejas ahí siguen botando dejando honguito allá arriba está el DDT a ver cacha igual me la exterminé a una ya viene una invasión de abejas lo rico de este juego que voy a extra lo bueno del juego que era un poco más fácil que el centipede mi padre partida de lento a más ¿cachai? ese mosquito o estos son libélulas no esos son las libélulas las libélulas también dejan hongos creo mira se está poniendo complicada la cosa ahí viene una chinita que cacha como suena suena como un como un austito ya las chinitas cuando las matáis te suben la pantalla no sé si se hicieron cuenta vamos a aplicar DD DDT ya chucha ups te abrigo ahí puta la we tres vidas vamos el DDT el DDT mira la cantidad de sonido ¿cachai? baja esa weá por favor que me ponen los pelos de punta mira una ¿cómo se llaman esas weá? una tijereta wean allá ya ahí está el gusano mira todo se pone más lento vamos vamos mira la mensa cagada de bicho puta que weón más malo ya pero estamos divirtiéndonos aquí no vamos a terminar el juego porque una que no se termina es solamente un juego de puntaje ahora si quieren superarme no está muy difícil aunque podría ponerle bueno yo creo que después de esto le voy a poner turbo voy a jugar esta para practicar y después le voy a voy a jugar otra para demostrar mis skills porque la verdad es que es un poquito enviciante el juego ¿qué queréis que les diga? me gané y seguir matando bichos a cada rato vamos 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 a aplicar el lete allá ¿quién sabe si esta partida no está tan mal y sigo sacando bien concentrémonos cacho esa que vía ¿eh? uy ahí viene 100 pies no hay que pegarse mucho a la orilla porque aparecen estas arañas hay que entender que cada vez que mato el cien pies va dejando hongos así que ahí viene el gusanito que me salva vamos tienen más bichos por favor puta la wea ya pero cacha mira no estuvo tan mal vamos vamos esta cosa hay que matarla rápido nomás gusanito gusanito uy el gusanito la llega compadre te pone todo más lento mira mira ese 100 pies gigante que viene acá vamos 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 el bono es a los 9000 vamos a los 90 lucas creo parece que ven vale ahí va el gusano no te me vayas a ir eso más bichos por favor gusanito gusanito bueno bueno también si se dieron cuenta lo de escarabajo eso que parece en chinita como que dejan algunas flores como invencibles que son esas no se pueden romper como que me envise con la hueá se puso bueno chucha no si el juego no envise tanto es un rato nomás vamos eso pasa cuando juegas en el juego el recuerdo de repente se cae un montón de días sin darte cuenta nomás vamos vamos que se vea mira como saco ella compadre puta no alcance da igual vamos vamos ahí viene la chinita el gusanito suena como pacman puta la hueá no caché cuando empezaron a caer los esa horda de la vispa uy gusanito gusanito mira la pantalla la pantalla llena la pantalla llena vamos como que me embalé vamos 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 rápido el DDT el DDT está más protegido que la cresta ahí muere vamos la chinita la chinita me van a hacer una me van a hacer un encerrón ya ya desde ahí ya ahora como que se está poniendo un poco cadrón o no mira el 100p llegó acá abajo sin ningún problema como si nada pfff 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 la invasión de bichos allá weón no ya no podía encontrar eso no hay ninguna algún poder podría vamos va a ir así en pie el gusanito el gusanito por ahí va ahí está vamos estuvo bien DDT DDT uh bueno claramente un juego donde tenéis que hacer puntaje nomás y y para la época de eso trataban todos estos juegos bueno la gran mayoría puntaje 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 vamos a ver cuánto podemos hacer mira el DDT ee tos que no no es un ratoje pfff un Vamos Me voy a rendir, gusanito, gusanito Perfecto Ahora, ahora, uh, me cagó la araña Vamos, vamos, vamos Bueno, yo me acuerdo que cuando jugué por primera esta cuestión decía, y no viene nada más Claro, porque uno tenía tanta imaginación que pensaba que venían otras cosas, pero no, esto no me lo puedo Ups Pero, ya esto, está bueno Uh, vamos ¿Dónde está el gusano? Ahí va Vamos ¿Qué creen que les tengo miedo, bicharracos? Ups Vamos, otro más Uh, uh, me atraparon No tenía por dónde escapar ahí Era mucho Too much Vamos, vamos, vamos No, aquí ya se pusieron un poco Killer screen ¿Qué? Killer screen acá Ah, el mundo de la... Oye, y la... ¿Cómo se llama? La... El cien Cuando viene, viene como con la música del... De tiburón Ahí viene, no Uh El gusanito, quiero el gusanito Ah, el gusanito El DT Oh, que araña más, maldita Vamos No hay idea de miedo, me embalé, parece Vamos nueva, vamos, démosle Está entretenido Vamos El gusano, puta, se me olvida Que cuando suena como Pac-Man, es el gusano Vamos, vamos, vamos Ahí va el gusano Puta la weá, fue más rápido ese Ese Uy Que bueno que te dan vida, weá Es como consciente la weá, un poco Como saben que es difícil, ya démosle vida Este gusano que igual puede perder El DDT al toque, compadre Hola, weá O sea, está ahí claro Que si en ese tiempo jugabas y mucho Te podías hacer inmortal en este juego Vamos Lleguemos a los 24, denme vida a los 24 Vamos Voy a estar más pendiente de los insectos que vienen de arriba Uh, uh, uh Vamos Gusenito El charraco Ah, ya Se pusieron cuático ¿Para qué tan mala onda? Cha Era too much Mira, guau ¿Para qué tan mala leche? ¿A cuánto hay en el bonus? Vamos Vamos, vamos, vamos Uh, todavía Game over, compadre Uf Ese fue Milliped Ahí dejé un puntaje Y hasta piola Está entretenido Me gusta el juego Ahora también hay una versión de arcade Pero no la voy a jugar acá, compadre Ya Aquí estamos hablando de juegos de Atari nomás Bueno, tal vez de repente Me juegue un Milliped de arcade Aunque no sería malo probarlo Sí, bueno Probémoslo Miren A ver, creo que Creo que lo Lo puedo Lo puedo mostrar A ver Calmado Déjame Déjame cachar Podríamos Quizás sería Para que veamos el Milliped también de De arcade De arcade Digo yo Cache Veamos el Milliped de arcade Este, ¿qué les parece? Ocultemos el otro Este No, este de acá Y vamos a jugar El de arcade Ahora A ver El de arcade El de arcade Como se pueden dar cuenta Era como la misma onda La única diferencia Que tenía como una presentación De los bichitos Por ejemplo Dragonfly Mosquito Erwin Bee Grow Inchrom Beetle DDT Bomba Bomba DDT Milliped Y había otro más La misma historia A ver ¿Cómo jugamos acá? Ahí Partimos de cero Ah, claro Uno puede elegir Donde parte Cachai Dependiendo Dependiendo Chucha Dependiendo Donde quiera partir Se pone más brigeo Puta Yo partí por ejemplo Colocándole mucho puntaje Entonces Al partir con mucho puntaje Parte difícil Pero como se pueden dar Cuenta es como la misma onda Del de Atari No tenía No tenía mucho que envidiar O sea Obviamente Tener este juego en la casa En esa época Era la raja Cachai No son los mismos gráficos Cachai O sea Lo que sí Ahí va el autito Que yo les decía Cachai La chinita O el escarabajo Es enviciante el jueguito Bueno Para que andamos con cosas Si Son buenos estos games Bueno Games que nunca se acaban ¿Eh? Games que siempre son lo mismo Y que también son un poco Ambiciantes Que andamos con cosas No Acá me van a hacer bolsa Porque bueno Aquí no tengo nada que hacer De hecho no lo tengo Ni configurado Pero bueno Ese era el millipet De arcade ¿Ya? Ahí se los mostré Y era para que lo oyeran Volvamos a nuestro millipet De Atari Que es el que nosotros Estamos jugando ahora Y nada Pues bueno Espero que les haya gustado Este pequeño Revit de millipet Cachai Quizás después Podamos jugar un centipede Un centipede Cachai Con ese yo Que centipede Y nada Pues bueno Colocarlo aquí En el escuadito El recuerdo Ya pues ahí está Mi score ¿Cuánto sería? 248.912 Subenme Ahí si pueden Y Mándenme un screenshot De pantalla Ya compadre Los dejo Nos estamos viendo En otro juguito El recuerdo de Atari Que estén bien Aquí los dejo Con todo el ruido De toda la wea Chao